Venimos de una vez a las compras para la cena, el mismo día. ¿Qué es lo que compras? Costillitas para barbecue y carne para asar y así, cositas sabrosas. Ah, pues de todo, de todo, a ver qué más vamos a comprar, más cosas. Última hora ya todo, ya todo, ya se terminó de comprar todo lo que tenía que comprar. De última hora así es, clásico mexicano. Última hora, como todos los ahí mexicanos. ¡Gracias!